Bueno, el nivel que está mostrando, diría un poco en la línea de la selección, no sé, hablamos de Nico o de Lamín, pero bueno, pues hablar de Fabián, de Rodri, de Dani Olmo, de cualquiera, de todos. Y Nico Williams, creo que igualmente ha hecho una temporada fantástica en su club y por lo tanto, pues es un nombre que seguro que está sonando para los grandes equipos, indudablemente que esa incorporación al Barça, pues creo que también le daría otro punto de nivel al club, pero vamos a ver qué es lo que sucede.